Y parceros, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén super bien. El día de hoy vamos a construir el mejor full iconos básicos en FC Mobile 25. Para esto vamos a gastar cientos de millones de monedas y vamos a aprovechar estos iconos que están muy baratos en el mercado. Para ficharlos a todos y ver si a estas alturas de la temporada todavía valen la pena estas cartas tan viejas. Equipazo en donde tendremos los mejores iconos básicos de todo el juego. Así que suscríbete al canal que hay muchas personas que les gusta el juego, les gustan los videos, pero no se suscriben como más del 80% de las personas que ve los videos no se suscribe. Así que suscríbete que es totalmente gratis. Dale like si te gustaría tener un full iconos y vamos entonces a comenzar. Para esto nos iremos gente con la 4-3-3 ataque y vamos entonces a empezar a fichar los mejores iconos básicos del juego. Recordemos gente que los iconos básicos son estos que tienen este diseño como Peter Cech, Moe Ander Star, Smash, Casillas, Buffon y Yashin. Estos de acá son iconos de evento así que no cuentan para el día de hoy. Y entre estos yo creo que todos estamos de acuerdo que el mejor icono básico portero es el señor Yashin que solo cuesta gente 3 millones de monedas. Son cartas viejísimas así que esa es la idea, ficharlas y ver si a estas alturas todavía funcionan. Todavía vale la pena tenerlas en nuestros equipos. 3 millones de monedas Yashin así que lo vamos a fichar al máximo para este equipo. Pagamos entonces 41 millones de monedas y tenemos el mejor portero icono básico, Lev Yashin 96 de media que ingresa en la plantilla. Tenemos 5 puntos de habilidad, le mejoramos la estirada, le mejoramos los pases, le mejoramos salvador y con esto Yashin. Portero de 1 metro 89 alcanza más de 100 en todas sus estadísticas, cuidado. 118 de estirada, 117 de colocación, 100 de manejo y 118 de reflejos. Vamos a ver si esta carta todavía funciona, todavía vale la pena. Ustedes lo vieron, 3 millones de monedas vale esta carta sin entrenar. Estos son los rasgos especiales que tiene este portero y nosotros pagamos más de 40 millones por el portero de Rusia. Ya tenemos portero, pasemos ahora con los dos defensas centrales. Para esta posición tenemos una gran variedad, pero vamos a ir con los mejores. Así que bueno, tenemos acá a Navarro, tenemos a Blanc, tenemos a Anesta, pero los dos mejores son, con los que tiene la media más alta son el señor Baresi que cuesta 3 millones de monedas, icono de 3 millones de monedas y Maldini que cuesta 4 millones de monedas. Vamos a ir entonces con esa dupla. Pagamos 30 millones por este Baresi entrenado al máximo, vamos a ver si funciona. Y casi 50 millones de monedas por Maldini al máximo. Media 97, tenemos nuestra dupla de centrales italianos. Ingresa la leyenda Maldini junto al señor Baresi. Baresi, Maldini 5 puntos de habilidad, vamos con la defensa, vamos con el físico, vamos con esto, que también puede jugar de lateral izquierdo como lo estamos viendo. Central histórico de los mejores centrales de la historia, 1 metro 86, ritmo 82. Vamos a ver qué pasa ahorita en el cara a cara. 112 de defensa y 88 de físico, no tiene cabecegar con potencia, tiene alto en defensa, tiene por acá algunos rasgos y estas son las estadísticas de Paolo Maldini. Baresi también tiene por acá 5 puntos, vamos a hacer lo mismo, tiki tiki, solamente por lugar de defensa central. Y Franco Baresi con 1 metro 76, un poquito bajito para ser central. Y 68 de ritmo, yo creo que esta carta no sirve, pensaría yo por el ritmo, pero bueno, puede que nos sorprenda Baresi. 111 de defensa y 85 de físico, se queda muy atrás. Para mí, tiene alto en defensa, estos son sus rasgos especiales, casi 30 millones por este central. Yo no lo ficharía, pero quizás nos sorprenda. Ya tenemos portero, defensas centrales, vamos ahora con los laterales. Para este caso, vamos a ir con los dos mejores laterales y con los básicos. Tenemos grandes cartas, Ambrota, Turam, Cole, Zanetti. Pero los dos mejores, como estamos viendo, se trata del señor Roberto Carlos. Por la banda izquierda, gente, vale un millón de monedas. Un millón de monedas vale este Roberto Carlos. Y por la banda derecha, Carlos Alberto, que vale un millón y medio. Un millón quinientas mil, estos van a ser nuestros dos laterales. Y entrenando a rango máximo, Roberto Carlos cuesta 18 millones de monedas. Vamos a ver, un lateral izquierdo en media 93. Y Carlos Alberto cuesta un poco más. Alcanza los 28 millones de monedas. Listo, ya tenemos nuestra dupla de laterales brasileños. Roberto Carlos y Carlos Alberto. Ingresa el brasileño por la banda izquierda. Y el otro brasileño por la banda derecha. Y estadísticas de Roberto Carlos, que no está tan mal para hacer una carta con una media tan bajita, una carta tan vieja. Ritmo bien, defensa bien y físico. Vemos por acá un alto en ataque y alto en defensa. Eso es importante. Vemos varios rasgos especiales. 18 millones de monedas por Roberto Carlos. Está bien. Mientras que Carlos Alberto puede jugar también de defensa central. Y sería un defensa central buenísimo. Porque sería un defensa central de 1,80m. Con 95 de ritmo. Muy rápido. 105 de defensa. Y 86 de físico. Cuidado con este brasileño. Alto en ataque. Hacia la ruleta. Ustedes ya vieron el precio de estas dos cartas. Hemos completado la defensa de este full. Iconos básicos. Luce entonces así. 78 de GRL. 170 millones. Y pasemos ahora con el mediocampo. Ya que para los dos MCs tenemos los dos mejores mediocampistas. Iconos básicos que son el señor Zidane y Gullit. Ahí está clarísimo. Y estas son entonces las dos cartas que vamos a fichar. Gullit vale 10 millones de monedas. Es un regalo. Y Zidane vale también 10 millones de monedas. Pero mejorado al máximo. Zidane alcanza un precio de 50 millones de monedas. Se nos va un poco. Se nos va un poco alto. Y Gullit es muy caro. Mejorado al máximo vale 72 millones. Vamos a ver si vale la pena. Vamos a utilizar en este caso a Zidane de MC. Ustedes ya van a ver por qué. Y Gullit pues va a ser el otro MC. Así que entonces los dos mediocampistas. Zinedine. Zidane alcanza por acá el 5 de pierna mala. El 5 de filigranas. El francés puede jugar de MC y DMI. Entonces lo vamos a dejar ahí de MC. 82 de ritmo. Bien. Tiene buenos tiros. Buenos pases. Y los regates está bien. No tiene mucha defensa. No tiene casi físico. Medio y medio. Rasgos especiales entonces para el francés que va en la mitad. Ruth Gullit que puede jugar literal en cualquier posición. MC. Defensa central y delantero centro. En cualquier parte de la mitad de la cancha. Atrás. En la mitad o adelante. 5 de pierna mala. Gullit es muy caro por eso. Porque puede jugar en todas las posiciones. Porque tiene estadísticas muy completas. Ustedes pueden ver que tiene ritmo. Tiene tiros. Defensa físico. Gullit hace de todo. Cuenta con alto en ataque. Hace el cambio de banda. Cabeciar con potencia. Regatear velos. 1 metro 91. Literalmente gente. Es el jugador ideal. Ya tenemos nuestra defensa. Ya tenemos nuestros 2 MCs. Vamos a ver quién va a ser el 10 del equipo. El MCO. Y para esto vamos a ir con la leyenda. El mejor icono básico que existe. El Rey Pelé. Que cuesta 14 millones de monedas. Es segundo delantero. Pero también puede jugar de MCO. Y aquí ustedes están viendo su precio. Esta carta al máximo llega a 100 de media. Y cuesta 67 millones de monedas. Con ustedes gente. La leyenda brasileña. El Rey Pelé. 67 millones. Lo tenemos en media 100. Así luce el icono básico. Más caro. Y con la media más alta del juego. Vámonos a ponerlo en la plantilla. Ingresa el brasileño. Segundo delantero. Pugar de delantero. O de MCO. Vamos a ponerlo de MCO. Le mejoramos los tiros. Le mejoramos los pases. Y le mejoramos este francotirador. Ahí está. Las 3 posiciones en las que puede ir. El Rey Pelé. SD. MCO. Y delantero centro. 4 de pierna mala para el brasileño. 5 de filigranas. Y estos son los números del Rey Pelé. 95 de ritmo. 112 de tiros. 94 de pases. Y 95 de regates. Vamos a meterle. Así sea. Unos 10 niveles de entrenamiento al Rey Pelé. A ver hasta dónde lo podemos llevar. Lo podemos llevar a nivel 15. Quizás. Nivel 20. Nos arriesgamos. Gente. Vamos a llevar al Rey Pelé. A nivel de entrenamiento 20. Entrenar. Y con esto alcanza las siguientes estadísticas. 111 de ritmo. 131 de tiros. Cuidado con el tiro de afuera del área de este Pelé. 107 de pases. Y 116 de regates. 84 de físico. Es un killer. Es un matador. Hace el cambio de banda. Tiene tiro de calidad. Alto en ataque. Es más de 60 millones de monedas. Pagamos por esta leyenda brasileña. Que llega entonces al equipo a completar la mitad de la cancha. Ya hemos gastado casi 350 millones de monedas. En esta plantilla. Y todavía falta el tridente. Así que vamos a ficharlos. De extremo izquierdo. Vamos a ir con la magia. Con la leyenda Ronaldinho. Que es MCO. Pero puede jugar de extremo izquierdo. Ingresa Ronaldinho por la banda izquierda. Le mejoramos los regates. Los tiros. Y enganche. Ronaldinho. Ahí ustedes lo están viendo. Puede jugar de MCO. De segundo delantero. Y de extremo izquierdo. Este también junto a Pele. Tiene que ser una bestialidad. Cómo se mueve. 4 de pierna mala. 5 de filigranas. 91 de ritmo. 91 de tiros. 90 de pases. Y 111 de regates. Lo que más se destaca. Obviamente son los regates. Hace la elástica. Ronaldinho. Cuidado. Alto en ataque. Y ustedes ya vieron el precio de este jugador. De extremo derecho. Vamos a ir con el mejor. Extremo derecho. Icono básico. Zafigo. Jairzinho. Best. Y Garrincha. Vamos a ir con Garrincha. Que gente. Vale. 4 millones de monedas. Este extremo brasileño. Mucho brasileño por el momento. Mejorado. Al máximo. 27 millones. Pagamos. 97 de media. Ingresa otro brasileño más. A la plantilla. Por la banda derecha. Y este brasileño. También 4 de pierna mala. También 5 de filigranas. Mucho ritmo. Bien los tiros. Bien los pases. Mucho regate. Cambio de banda. Hace. Regateador veloz. Para Garrincha. Extremo derecho. Miren como va quedando este equipazo. Cada vez luce mejor. Mucho brasileño hasta el momento. Creo que la mayoría del equipo es brasileño. Como ustedes lo están viendo. Tenemos 2 defensas. Más 1 en la mitad de la cancha. Tenemos 3. Más los 2 extremos. 5 brasileños. Y falta el delantero centro. Adivinen quién va a ser el delantero centro. Por favor. Que lo pongan en los comentarios. Antes de ir a ficharlo. Ponle pausa al video. Adivina quién va a ser el delantero centro. Por el cual vamos a ir. Hay muchas opciones. De iconos delanteros centros. Van Nistelrooy. Eto'o. Butragueño. Van Basten. Puskas. Müller. La lista continúa. Pero vamos a ir con el mejor de todos. Gente. Sin duda. Estamos hablando de. El fenómeno. Ronaldo Nazario. Que cuesta. Este se está caro. 28 millones. Mejorado al máximo. 70 millones. Creo que es. La carta más cara de todo el equipo. Con ustedes. Ronaldo Nazario. 70 millones de monedas. Pal full. A completarlo. Ingresamos nuestro último. Ícono básico. Ronaldo Nazario. 99 media. Y con esto. La plantilla. Alcanza el. 97 de JRL. Vamos a ver. Si el fenómeno. Todavía cumple. A estas alturas de la temporada. Es una carta viejísima. Pero tiene. 5 de pierna mala. Tiene 5 de filigranas. Y tiene las estadísticas. Más importantes. Por encima de 100. 106 de ritmo. 100 de tiros. Y 104 de regates. Para esta leyenda. Hace el cambio de banda. Tiene regateador veloz. 70 millones gente. Valdrá la pena. Ya lo veremos. Y con esto. Hemos creado entonces. El mejor. Full. Iconos básicos. Que existe. En todo el FC Mobile 25. Cartas muy viejas. Que veremos. Si a estas alturas. Valen la pena. Así luciría entonces. La plantilla. 97 de JRL. Casi 500 millones gastados. Este es el equipo. Dejan en los comentarios. Cuál es tu carta favorita. De este full iconos. Cuál carta faltó. También. Comenta todo eso. Así luce la plantilla. Y vámonos entonces. Que tengo muchas ganas. De ver este equipo. En acción. Salen las leyendas. A la cancha. Vamos con 97 de media. Y nos empareja. Contra. 101. Ey. Acá se va a probar. Verdaderamente. Si este equipo vale la pena. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a jugar concentrados. Estamos con la equipación. De Atlético Nacional. Gente. Ustedes imaginan. Que Atlético Nacional fiche. Todas estas leyendas. A ver. Vamos de acá por Agulit. Ok. Hasta el momento. Cartas muy normales. Vamos a ver si de pronto. Un tiro desde afuera. A ver. Ok. Ey. Zidane tiene mucho control de balón. Zidane. Zidane. Zidane si se mueve mucho. Mire. Cuidado que Zidane si me gustó. Ronaldo Nazario. Eso es gol del fenómeno. Uf. Gente. No. Cómo me la va a tapar Van der Sar. Eso hubiera sido un golazo del fenómeno. Ok. Ronaldinho. Elástica. Uy. Gente. No. Este equipo juega. Este equipo tiene cositas. Ronaldinho no pierde la magia. Está sin entrenar. Hay cartas que están sin entrenar. El único que está entrenado es Pelé. Porque no tengo más XP para los otros. Los demás están sin entrenar. Y se mueven muy bien. Mira Ronaldinho. Por aquí. Por allá. Ronaldinho. Pierna derecha. Cuidado. Jugamos de acá para Garrincha. Pelé. Gente. Pelé es el único que está entrenado. Confío en Pelé porque es el único que está entrenado. Uy. Penalti. No pitó nada. El árbitro dice que juegue. Centro. Maldini. Rubén. Uy. Ese gol. ¿Cómo entró? ¿Por dónde entró ese gol? No lo vi. No vi cómo entró ese gol. Ahí no estaba Jacín. ¿Cómo? No. No entendí. No entendí ese gol. Pero bueno. Uno a uno se pone el partido. Qué grande Maldini. Le quedan los rebotes. Grande Roberto Carlos. Otra vez el rebote. Todas le quedan. Sale. Sale. Pelé. Ahora sí, gente. La contra de estas leyendas. Ahora sí. Ronaldo Nazario. Muy buen control de balón. Muy buen control de balón del fenómeno. Chao, papá. Pase filtrado para Pelé. Pelé no llega. Sí llegó. Viene izquierda. Ahí adentro. Qué golazo. Me gusta mucho esta plantilla. Ey, esos brasileños arriba son buenísimos. Ronaldinho. Garrincha. Pelé y Nazario. Cuatro brasileños atacando. Gente, eso significa peligro. Mira. Bombazo de Pelé. Dos a uno nos ponemos. Pelé ayudando a recuperar. Es que es increíble este equipo. Todos ayudan. Todos corren. Pelé. Sí. Sí. De volvánsele al rey. De volvánsele al rey. Bombazo. Uf. Qué golazo de Pelé acabamos de hacer. Con pierna izquierda. Minuto 60. Pelé da 3-1, papá. Mira. Todos juegan. Juegue usted aquí. Juegue usted allá. Mira lo que hace Pelé. De dónde la coge. Bomba. Al ángulo. Porterito. Nada que hacer. 3-1. Jugada. Por aquí. Por allá. Pelé. Haz lo tuyo. Pelé. Haz lo tuyo. Buen tiro. La tapó a Andersar. Tiro de esquina. Sí. Preparadísima, papá. Pelé. Pelé por aquí. Pelé contra dos. Sí. Continúa. Continúa. Ey. No se la quitan. No se la quitan a Pelé. Sí. Bomba. Ay. La perdemos al último segundo. Cuidado que dan cuatro. Tenemos tiempo para una contra. Tenemos tiempo para una contra. Nazario. Nazario contra Márquez. Nazario contra Márquez. La pierde. Nazario. Y creo que esto finaliza. Llamo la victoria. 3-1. Así que hasta acá el video de hoy que me ha gustado mucho. Disfruté mucho ese partido. Yo ficharía algunas cartas solo por diversión. Por ejemplo, Pelé y Ronaldinho. Ese Pelé y ese Ronaldinho valen la pena, gente. Así sea por diversión. Ronaldo Nazario puede que también. Pero nada. Hay cartas que obviamente ya no funcionan mucho. Por ejemplo, Vareci. No me parece que sirva. Yacin. Tampoco es que me haya sorprendido. Pero hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Dejanos en los comentarios cuál es tu carta favorita de este Fulíconos. Suscríbete. Dale like. Gracias por verlo. Yo me espío. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!